Él estaba sobbing Y le tomé en mis manos Le dije, es ok, estoy aquí Es aún yo, te amo Está bien Estoy comfortando al hombre Que me hizo salir Esa es la manera de matar a tu enemigo Y fui a casa esa noche Y cuando me fui a la cama Estaba en los manos de Jesús Estaba en los brazos de Cristo Tenía tanta paz